Atención, atención, profesor, suena la campana, telin, 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 saquen manzana, lápiz, papel, comienza la clase con Don Gonzalo Peralta. Profesor, bienvenido. Señor, muchas gracias. Don Freddy, sí, qué gusto estar. Yo soy el coletero de la clase. Qué bueno también, profesor, la clase muy entretenida. Mira, a mí no me gustan los alumnos chupamedios. Pero aquí está la manzana, profesor. Ah, bueno, ya, ok, a ver que traiga esa manzana. Vamos a variar un poco la fruta. Hay que recuperar esa... ¿Ya no le dan manzana, profesor, así? No, nada, 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 nada. Ahí sí me que hay que recuperar. Cero, cero, cero. Profesor, vamos a retomar la clase donde habíamos quedado, que era ya en el comienzo de la Guerra del Pacífico con la Batalla de Calama que ya se había producido. Batalla, digo yo, ¿no? Usted dice que es un enfrentamiento, básicamente una escaramuza. Sí. Pero ahí nace el primer héroe y único de Bolivia, ¿no? El señor Abarová. Y en cuanto a la Guerra del Pacífico. En cuanto a la Guerra del Pacífico. Pero viene luego el 21 de mayo de 1879. Correcto, sí. Habíamos quedado en eso, ¿no? Me parece que estábamos como en la víspera del combate naval. Y bueno, ese combate que uno ahora con la distancia lo ve como una muestra de heroísmo, en realidad fue casi un desastre mayúsculo, ¿no? Así es. Claro, porque, bueno, como conversábamos la otra vez, la escuadra chilena, la flota de guerra, había decidido abandonar Iquique, que lo estaba bloqueando, para irse al Callao a intentar pillar y, por supuesto, destruir a la flota peruana. ¿Iquique era un puerto importante peruano? Era muy importante porque era el puerto por donde se sacaba el salitre. Entonces el plan de Williams, que era el almirante y el jefe de la escuadra, era hacer el bloqueo y de esa manera, por un lado, ahogar la economía peruana, porque no podían sacar el salitre y, por supuesto, no recibían los recursos de aquella venta, y así obligar a la escuadra peruana a salir del Callao para enfrentar a la escuadra chilena en mar abierto. Y eso era más ventajoso para la escuadra chilena, porque así eludía las fortificaciones del Callao. Entonces ese era el plan de Williams, del almirante Williams, del que nosotros hablamos en la Guerra de España, ¿no? Héroe de la Guerra de España. Williams y Rebollero. Don Juan Williams Rebollero. Y ahí estaba Williams, ya bastante más anciano, un tanto enfermo también, tenía problemas. Williams ya era viejo. Y, bueno, el plan fracasa estrepitosamente, porque al tiempo que la escuadra chilena se dirigía al Callao, según ellos, a emboscar y hundir la escuadra peruana, la escuadra peruana ya había salido y se cruzan sin verse. Sí, además, quiere usted contar, ¿no? Grau no solamente era muy valeroso, sino que también era muy inteligente, ¿no? Sí, sí. Un gran sagaz marino. Y formado también, tenía muchas ligaciones, incluso un propio Arturo Prato, ¿no? La marina peruana, chilena, se conocía mucho entre ellas, ¿no? Sí, sí. De hecho, en esa época, los únicos países de la costa del Pacífico de América y casi de todo el continente que tenía una marina de guerra importante eran Chile y Perú. Los otros no tenían, porque, bueno, entre sus proyectos nacionales no había una expansión por el mar, ¿no? Eran más bien continentales, como el caso de Argentina, o Brasil, o México, incluso Estados Unidos, como podemos ver más adelante, tampoco tenía una escuadra muy contundente aún. Pero Chile, bueno, ahí está el señor Rebolledo, Chile y Perú habían tenido que defenderse de la Armada de España y eso quizás posibilitó que tuvieran armada frente a otros países del continente. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, porque ambos países se encontraron sin una marina de guerra cuando vino esta remetida imperialista española. Entonces, ambos países se dieron cuenta que requerían de una armada de guerra porque, bueno, el mundo se veía difícil, ¿no?, y había que estar prevenido. Ya. Entonces, esta escuadra chilena, los buques poderosos, el cocrán, el blanco, que eran los buques insignia, los blindados grandotes, parten a buscar a Grau, a enfrentarlo a Grau y a Mur, también, que estaba a cargo de la independencia, los dos barcos importantes de ellos, pero se cruzan en alta mar, no alcanzan a ver, y habían dejado dos barquitos de madera muy pequeños custodiando Iquique, ¿no? Como dice la leyenda, dos barquichuelos. Dos barquichuelos. Dos barquichuelos. Nuestra esmeralda y nuestra covadona. Claro, dos barcos de madera muy deteriorados, en muy malas condiciones, justamente porque suponían que no iban a tener que entrar en batalla, sino que simplemente a ser casi de gendarmes, ¿no?, de Iquique, para que no siguiera el comercio. Entonces, los dejan ahí y, claro, ya sabemos la historia, ¿no? La mañana, el 21 de mayo, aparecen desde el norte la independencia y el Huáscar y se ven enfrentados a estos dos barquichuelos, ¿no? Y, bueno, y ahí ambos barcos, como también se sabe, tienen suerte bien distinta. Condel, al mando de la covadonga, sale de la bahía de Iquique, y emprende hacia el sur, y es seguido por la independencia, que era un enorme barco, mientras que Huáscar se encargaría de la esmeralda. Ya. Pratt decide quedarse en la rada de Iquique. Sí. Y Condel decide escapar hacia el sur. Sí, sí. También en una estrategia muy inteligente de ser seguido por la independencia, dividir los barcos. Correcto. ¿No? Los dos barcos importantes. Y hacerlo encallar, porque tenía mayor calado, ¿no?, era más profundo la independencia. Claro. Hacerlo encallar. Claro, un barco más grande, más pesado. Entonces tenía una quilla más grande. Entonces tenía menos fondo. Y, claro, y por otro lado, la esmeralda era un barco que estaba en tan males condiciones que apenas andaba, ¿no? Entonces pretender huir era absurdo. Y decide quedarse cerca de la costa para, de esa manera, disuadir al Huáscar, que no lo cañoneara, porque aquellos disparos que no le daban a la esmeralda podían ir a dar a Iquique, que estaba en manos de Perú, era una ciudad peruana. Entonces, ahí hay problemas tácticos que Grau se ve enfrentado porque cañonea y no le dan ni un solo cañón. Se parece que tampoco los artilleros eran muy buenos. Pero, por otro lado, al acercarse tanto a la esmeralda a la costa, pues, tenía cañoneo desde la costa, desde los peruanos. Bueno, entonces, quedaba entre dos fuegos, ¿no? Estaba bien liquidada la suerte. Claro. Entonces, en ese sentido, más allá de la mitología patriótica, la verdad es que la conducta de Prat y de su población fue bien valiente porque en una situación tan desigual, lo que recomienda el más elemental sentido común es rendirse, ¿no? Porque es imposible la resistencia en esas condiciones. Sin embargo, lo hicieron, ¿no? Haciendo toda esta clase de maniobras para aguantar. Entonces, eso es bien... Heroico, ¿no? Bien heroico. Es la verdad para destacar. Claro. Si tú eres un gato, ¿no? Si te haces una pantera, la similitud entre la capacidad de fuego entre Huáscar, que era también un gran blindado, y esta esmeralda vieja y de madera, tú dices, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Claro, claro, claro. En ese sentido, Prat y su tripulación se defendió como gato de espalda. Claro, increíble. Apechugaron, ¿no? Si es verdad. Y varias horas, varias horas. Y eso también, ese enfrentamiento de varias horas, también permitió entonces la otra victoria paralela, que era la covadonga sobre la independencia. Claro. Porque si se entregaban la rápido, finalmente el Huáscar iba a partir a ayudar también a la independencia. Podía ser, como finalmente lo hizo, pero ya muy tarde para la escuadra peruana, porque, bueno, eso fue... Hay mitología al respecto también, alguna como bien caguinera, ¿no? Porque resulta que, claro, Conden lo que hace es huir hacia el sur y navegar pegado a la costa, de manera que la independencia los siga, siga sus aguas, como dicen los marinos, y llénese en ese apuro y en intentos de espolonear también, porque nuevamente los artilleros eran bastante malos, en calla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se le ocurrió esta idea tan buena a Conden? Y sobre todo, ¿cómo la llevó a cabo? Porque pensemos que la costa de Iquique era una costa de otro país, más bien un país enemigo en ese momento. Entonces, ¿cómo le iba a conocer Conden con tanto detalle? Y en condiciones de tanta urgencia, ¿no? En un combate. Entonces, se cuenta que en la Covadonga había un práctico o un piloto, que son estos personajes que tienen por oficio hacer entrar o salir los barcos de ciertos puertos o de cierta zona de navegación compleja, porque conocen, ¿cierto?, las rutas de navegación. Las profundidades. Exacto, las profundidades, todas las trampas, los estrechos, las corrientes, en fin, ¿no? Entonces, según cuenta una leyenda, digamos, picaresca, este caballero que era de origen británico, se habría ido la noche anterior a saludar a su compadre Conden. Porque viste una mayora de feriado. Claro, estaba en las premias. No, parece que eran las puras ganas. Además, piensa tú que el bloqueo de Quique estaba desde el 5 de abril, ¿no?, cuando empieza la guerra. O sea, llevan casi dos meses ahí chantados. Habían establecido ciertas relaciones. Ya era una rutina. Entonces, este personaje aborda la Covadonga y esa noche parece que celebran, digamos, por lo alto. Y despierta con una caña feroz la mañana siguiente con los estampidos, ¿no?, del combate. O sea, vaya, no se compara con una aspiradora que uno podría padecer con caña, ¿no? Cuando la mamá te despertaba. O pegándole en la puerta de la pieza para que se levante el rapaz, ¿no? Entonces, claro, y este personaje, para salvar la vida, ¿no?, habría guiado a la Covadonga hábilmente por el borde costero de manera de seducir, ¿no?, a la independencia para que lo siguiera. ¡Santa caña! Casi como coqueteándole. Y claro, y ahí se pegó la encallada decisiva, ¿no? Sí. Claro. Jorge Nostroza, en Adiós y Último de Línea, cuenta muy bien esa persecución que hace la Covadonga, y como la Covadonga, según, claro, está muy novelado todo, va sintiendo en la guata, en la quilla de madera, va sintiendo los roqueríos y abajo, ¡shhh! ¡Ay, ay, ay! Y dicen, cuando van llegando a Punta Heruesa, sienten el rasguñón, y ahí dice Condel, aquí se jodió, aquí encalla la independencia, y justo, ¿no? Un poquito más al sur, Punta Heruesa, encalla la independencia, y queda de manera vertical, da la vuelta a la Covadonga, y empieza a cañonear ya con... Pero a placer. A placer, ¿no? Y ahí, arriba la bandera de inmediato. Sí, sí, sí. Claro, y en esos instantes aparece el Huáscar, que por su lado había dado cuenta de la Esmeralda, que es muy conocido como ocurrió aquello, ¿cierto? Y va en persecución de la Covadonga, y se encuentra con la independencia volteada, ¿no? Y hundiéndose. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este combate naval? Total, desde el punto de vista militar, el objetivo que pretendía Perú lo logra, que es romper el bloqueo de Iquique. Pero ese era un objetivo menor, lo que pretendían, de más largo alcance, era una vez destruidos estos dos barcos chilenos, que era lo más probable que ocurriera, en vista de esta enorme desigualdad, es que iban a continuar hacia el sur, atacando las guarnaciones chilenas, en Antofagasta, y posteriormente, bueno, Copiapó, Caldera y hasta Valparaíso, donde no había ni un solo triste y miserable buque chileno, porque todos andaban por el callado dando vueltas, ¿no? Andaban de paseo en el lugar. Claro, andaban dando vueltas muy perdidas, ¿no? Y de hecho llegaron por su cuenta al callado, y llegan al callado, y vamos a atacar a la escuadra, y no había nada. Y ahí recién se percatan del tremendo, tremendo error que había cometido Williams. ¿Y ahí bombardean el Manco Capac, así como para bombardear algo? ¿O fue después? Pero también lo tienen que abrir las válvulas. Sí, no, pero el Manco va a seguir todavía a flote un tiempo, claro. El Atahualpa y el Manco Capac, que son de estos dos como pontones blindados. Sí, te lo conto bien. Claro, pero no le sirve de nada, si es un viaje sin ningún resultado. Pero en vista de la conducta de las tripulaciones y de los oficiales chilenos, finalmente logran detener ese plan más ambicioso, ¿cierto? De Grau, que era seguir al sur y destruir todo lo que hubiera en camino, porque la independencia queda ahí varada y se termina hundiendo. Entonces, por aquello, quedan con un solo barco, el Huáscar, mientras que Chile mantiene a sus blindados. Y por otro lado, el hundimiento de la Esmeralda, y aquí viene algo muy interesante, y el sacrificio de Prat y la muerte de gran cantidad de la tripulación en esa defensa desesperada y, yo insisto, muy valiente, porque podrían haberse rendido y nadie se los iba a reprochar, ¿no? Se hundió con la bandera al tope, ¿no? Claro, hasta el último. Bueno, y acá en Santiago, en el resto del país, hay gran expectación, porque empiezan a llegar rumores al día siguiente. ¿Qué pasa? El avance del ejército chileno hacia el norte, ya instalado en Antofagasta, a medida que avanzaban las tropas y llegaban su ministro, en fin, también se va instalando un cable telegráfico submarino que iba desde Valparaíso hasta donde el avance se hubiera efectuado, en este caso hasta Antofagasta. Entonces, las comunicaciones eran muy rápidas. Tenemos que pensar que ya es una guerra moderna, ¿no? Hay blindados, hay ametralladoras, hay ferrocarriles, hay telégrafos, hay este tipo de cosas. Es una guerra con ya una tecnología de comunicaciones y transporte moderno. ¿Y qué pasa? Bueno, en Chile, digamos, empiezan a llegar informaciones muy confusas de que hubo un combate en Iquique. Dos días después llega la covadonga a tal tal, hecha a pedazos, hundiéndose, ¿no? Y, bueno, los diarios en Chile y las personas empiezan a correr rumores, ¿no? Que ha habido una terrible derrota o una magnífica victoria. En fin, hay mucho nerviosismo y recién el día 24, 25. ¿Por qué? Porque, por un lado, esto había ocurrido en Iquique que estaba en manos de Perú. O sea, no había cómo recibir informaciones de ahí. El cable submarino llegaba solo a Antofagasta. Cóndel se demoró en llegar, contar lo que había ocurrido. Tampoco sabía muy bien qué había pasado en Iquique. En fin, entonces la gente andaba muy vuelta loca y según aparecen en reportes y crónicas de prensa de la época, la noche del 24 al 25, la población al menos de Santiago estaba vuelta loca recorriendo la ciudad con estos rumores, ¿no? Muy, muy ansioso, muy preocupado y se cuenta que una poblada penetró en la moneda, entró en los patios, subió la escalera y terminó metiéndose en el despacho del mismísimo presidente de la República exigiendo informaciones porque no se decía nada. ¿Y en esa época la moneda todavía era la casa del presidente? ¿Y bien ahí todavía? ¿Se metió a la casa del presidente? Sí, sí. Hasta el primer gobierno de Ibañez, en el año 27, todavía vivían ahí. Ya, o sea, llegaron a golpear la puerta de la casa. ¿Qué está pasando? Claro, más o menos, más o menos. Y Aníbal Pinto que era una figura tranquila, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que Aníbal Pinto había sido muy criticado porque se consideraba que la guerra estaba estancada, ¿no? Que después de la ocupación de Tufagasta no pasaba nada, que la escuadra estaba clavada en Iquique, que había una superioridad militar que no se aprovechaba. Entonces tenía muchas críticas en el Congreso de la clase política y en la opinión pública y en la prensa. Entonces, esta misma característica de tranquilidad de Aníbal Pinto se interpretaba como de pusilánine, ¿no? Como que era una especie de quedado, ¿no? Le faltaba carácter, le faltaba energía, entonces esto no iba para ningún lado. Usted contaba también en una clase, profesor, que a propósito de la prensa, ¿no? que pese a todo se mantuvo una libertad de prensa en guerra. Sí. ¿Y eso qué significó? ¿Cómo se contó? Teo que anda con un libro ahí de crónicas. ¿Y cómo ayudó o no ayudó a Chile en la guerra? Ya, claro. Bueno, en 1874 se promulgó una ley de prensa que da la más absoluta libertad de prensa. Lo único que puede ocurrir es que si alguien publica alguna cuestión que se considere falsa o injuriosa, aquel que sea afectado por aquello puede recurrir a los tribunales. Pero no hay censura, publicas lo que quieras. Así nomás. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo diría que hay dos cosas. Primero, por un lado, hay una gran cantidad de prensa y muy crítica. Muy crítica hacia el gobierno y la marcha del gobierno. Hay que ser, digamos, muy claros en que a pesar de la guerra el gobierno y, podríamos decir, las prácticas e instituciones republicanas se mantuvieron inalterables. De hecho, cayeron varios ministerios, los gobiernos estaban bajo la crítica y el escrutinio público. Mira. Y a través de la prensa también. Por ejemplo, Vicuña Maquén era un gran crítico de la conducta de Aníbal Pinto y su gabinete en estos primeros meses. ¿Estaba picado también? ¿Qué era que no? Estaba picado con este caballero. Entonces, lo hacía, pero su bar Aníbal Pinto, ¿no? Además, piensa tú que el ministro del interior del gabinete de Aníbal Pinto en esta época es ni más ni menos que Antonio Varas, un conservador, monbarista de vieja escuela. Como una muestra de unidad, me imagino, nacional frente a la guerra, ¿no? Exacto. Eso es. Eso es. Entonces, era objeto de muchas críticas y esto que ocurre el 21 de mayo y las informaciones que llegan días después de estos rumores y que no se diera a conocer hace pensar de que el gobierno estaba asustado de dar la noticia porque no había sido una victoria rotunda y además las decisiones que había tomado el gobierno y el almirante Williams de abandonar Iquique y que se hubiera producido este combate que gracias a la pericia y el coraje de estos marinos no logró terminar en un desastre que era lo más probable. Entonces, había mucho temor de las reacciones de la opinión pública. O sea, el golpe gracias a Condel que logran callar la independencia no siguen estos dos barcos que por el día hacen sur. Efectivamente. porque el Huáscar se tuvo que devolver porque ya no podía seguir solo porque estaban los otros blindados dando vueltas. Los chilenos me refiero. Entonces, hay dos consecuencias. Una militar que es la conducta de Condel, la actuación de Condel que impide que este proyecto, esta estrategia peruana se concrete de manera cabal. Ahí no más llega el avance de la flota peruana en esa pasada. Y por otro lado, uno de índole política, como decirlo, de relaciones públicas que tiene que ver con el sacrificio de Pratt. Y eso lo usa el gobierno. ¿Y de qué manera lo usa? Bueno, retrasa la noticia hasta ver cómo está el clima de la opinión pública y en vista de estas presiones de la noche del 24 al 25, finalmente dan a conocer la noticia, pero la dan a conocer distorsionada. De la siguiente manera, por supuesto, revelan lo que ocurrió, la esmeralda hundida, la independencia encallada, Condel que se salva a Refilón, el sacrificio de Pratt y su tripulación. Pero lo que ahí cuentan no es que la esmeralda haya sido hundida por los espolonazos del Huáscar en combate, sino que la esmeralda al verse en una situación imposible ante el Huáscar, habría decidido antes de rendirse o de ser capturada, ellos mismos volar la esmeralda haciendo explotar lo que se denomina la Santa Bárbara, que es la sala de explosivos. O sea, habría sido una especie de suicidio para evitar ser capturado. Y esa es la noticia que se da en primera instancia. Y esto provoca una reacción extraordinaria en la población y según relatan las crónicas, esa noche nadie duerme. Y que todo Santiago sale a la calle a dar vueltas por la ciudad a celebrar que hay salvas de cañones, sujetos con tambores llamando a reunión, las campanas lanzadas al vuelo y la población recorriendo la ciudad entre La Moneda, La Alameda y los distintos periódicos donde van a recabar noticias. Entonces, ahí hay una reacción que además es utilizada por una serie de personajes públicos, de políticos, que en estas congregaciones de gente, en estos meetings, hace discursos. Y esos discursos llevan la opinión pública en dirección del patriotismo, ¿no? El sacrificio de Pratt, la habilidad de Cóndel, nosotros debemos ser tributarios de aquello. Estos eran los influencers. Exacto. Claro, porque se ejecutaban un pino de gente y... Claro, claro, eran los influencers. Yo diría que el principal influencer de la Guerra del Pacífico es sin duda Benjamín de Cuña Maquena. Lejos, lejos. Es notable de Cuña Maquena en la historia de Chile. No, es un personajazo. Qué increíble que es. Sí. Y de Cuña Maquena, entonces, ahí está, con los mejores bigotes junto con las tarrias. Sí. Aquí, entonces, él hace una tregua con Menomía Alpinto en esta... Claro, porque a partir del combate naval de Iquique se logra un clima de unidad nacional y de entusiasmo ante la guerra y de enrolamientos masivos. Cuestión que no estaba ocurriendo hasta ese momento porque era una guerra media rara. O sea, ¿a quién le va a importar 10 centavos de impuesto a la compañía de ferrocarrillo y el salitre de Antofagasta? O sea, ¿qué le va a importar a un gallo de Talca o de Curicó? Nada, pues nada, nada. Al sur, la guerra en el norte. Nada, nada, nada en absoluto. Dicen que gracias a esto se empiezan a enrolar campesinos que no conocían el desierto. Eso es lo que ocurre, efectivamente. Entonces, ahí es muy importante el rol de la prensa en la guerra del Pacífico porque así como tú mencionabas de que había esta posibilidad de libertad de prensa y además como las noticias llegaban tarde y media distorsionadas, los diarios nacionales, al menos los más importantes, el Mercurio del Paraíso, el Ferrocarril, que era un diario como su nombre indica muy moderno, el Independiente y otros más, deciden que es de alto interés para la población tener noticias de la guerra y noticias inmediatas y lo más verazes posible. Entonces, para poder cumplir con ese interés y competir con los otros diarios y ganarles la partida de los titulares y las noticias, como vieron que el 21 de mayo fue tan rara la información que llegó tan tardí y tanto rumor, deciden enviar al frente de batalla a periodistas. Entonces, eso hace que nazcan en la historia de Chile los corresponsales de guerra. Ah, mira qué interesante. Ahí nacen los corresponsales de guerra. Ahí nacen los corresponsales de guerra. Anteriormente, por supuesto, había habido registros de las guerras, ¿no? Pero eran hechos por los mismos sujetos que participaban, sobre todo los militares que tenían que escribir los partes militares de los combates y todo lo demás. O algún sujeto que por casualidad estaba ahí. Y usted como historiador, ¿qué importancia tuvieron para la historia de Chile, para la escritura de la historia de Chile, lo que estos corresponsales comenzaron a mandar a sus respectivos diarios? Es sumamente importante. Es sumamente importante el punto de vista de nuestra historia y también del desarrollo de la prensa. Porque, ¿qué hacen los corresponsales? Bueno, viajan con los ejércitos, dan cuenta de la vida cotidiana, ¿no? De los soldados, de las poblaciones donde se instalan, de los territorios, del paisaje, en fin, de las necesidades de los soldados, pero también de los combates, de los hechos bélicos. Incluso hay algunos corresponsales que participan en batallas. Es muy notable. Agarran el... O sea, hay, por ejemplo, algunos militares que son contratados por los diarios para que se hagan de corresponsales. Y otros que van derechamente enviados por los periódicos. Y bueno, esto se juega en el pellejo. Pero claro, más sin preparación. No, claro. Y es súper interesante porque ellos, además de ser testigos de los hechos que ahí ocurren, recaban información, se consiguen los documentos oficiales, los pactos militares, la correspondencia, en fin, lo que se pueda. Y además entrevistan a los soldados. Entonces hacen un trabajo súper potente. ¿Usted que ha leído eso, ¿cómo son esas notas? A ver, son muy apasionantes y además tienen la siguiente exigencia. Resulta que como estamos en una guerra moderna, donde la prensa está compitiendo por darle información rápidamente, la manera de escribir en los diarios se modifica. Porque ahora se necesita velocidad. Velocidad. Para eso está el ferrocarril, para eso está el cable submarino, el telégrafo, hay fotografía, hay todos esos elementos. Entonces como tienen que ganar la partida a la competencia, tienen que escribir los textos rápidamente. No pueden lanzar el tremendo chorizo lleno de adjetivos muy floridos. No pueden escribir a la antigua, tienen que escribir como reporteros. Y esto no pasa ninguna censura previa de alguien, de algún comisionado, de algo, porque podía enraiglarse de datos importantes que cayera en manos del enemigo. Ninguna, ninguna. De hecho, hay dos hechos que son muy interesantes. Por ejemplo, un corresponsal del Mercurio Valparaíso, que fue muy famoso, Eloy Caviedes. Muy conocido, Eloy Caviedes. Estuvo en todas, luego fue parte de la fundación del Mercurio Santiago, un sujeto muy importante. Bueno, y Eloy Caviedes era el corresponsal de guerra del Mercurio Valparaíso. El de Santiago todavía no se fundaba. Y resulta que tras la batalla de Tacna, que es muy posterior a los hechos que estamos aquí conversando, Eloy Caviedes publica la crónica de la batalla de Tacna. Y la batalla de Tacna fue muy, muy sangrienta. Después de las batallas por Lima, es lejos la más sangrienta de toda la guerra. Y resulta que, bueno, él escribe todos estos hechos, lo que él vio, lo que él acreditó, las entrevistas, etcétera. Y junto con esos hechos se le hace una crítica frontal al entonces comandante en jefe del Ejército Expeccionario, el general Manuel Vaquedano, acusándolo de realizar una táctica primitiva, estúpida y sangrienta. Ay, ay, ay. Así nomás. ¿En qué consiste aquello? Según él, y era algo que se le criticaba a Vaquedano, su táctica era muy deficiente porque no hacía otra cosa que atacar de frente. Porque según él, el coraje del soldado chileno aparecía en el ataque a pecho descubierto, lo cual es una brutalidad. Bueno, esa crítica se la hacían también los civiles a Vaquedano. Sí. Que le gustaba a Vaquedano. Vergara, por ejemplo. Vergara. Sí. Que le gustaba a Vaquedano, como era más le gustaban los caballos, bien lo sabemos por la estatua, le gustaban estas peleas de caballería, ¿no? Sí. En la pampa descubierta. Y los ataques frontales a mata caballos. Claro. Y eso provocaba enorme cantidad de pérdida en las mismas tropas chilenas, porque se habían enfrentado a las líneas peruanas ya instaladas y fortificadas al descubierto. Ahí está don Eloy Caviedes, padre también de los corresponsales de la guerra chilena. Grande Eloy Caviedes. Sí. Porque, ¿qué ocurre? Después que él se lanza esta crónica con estos juicios contra Vaquedano, que no eran censuradas porque la ley de prensa del 74 impidió cualquier censura, bueno, se publica. Y causa gran escándalo. Imagínate. Tremendo escándalo y críticas contra Vaquedano. Bueno, ¿qué hace Vaquedano? Porque lo decide él. Para afuera el Eloy Caviedes. No, no, para afuera lo mete preso en la bodega de un buque. Lo mete ahí y lo tiene como un mes. ¿Un mes? Un mes metido en la bodega de un buque. Hay historias bien siniestras en la historia de Chile, ¿no? Sobre maltrato en bodegas de buque, ¿no? Bueno, él lo tuvieron ahí un mes hasta que finalmente lo sueltan por decisión pura y llana de Manuel Vaquedano. No hay ningún tribunal por ahí entre medio y ninguna ley tampoco que lo apoye, sino que simplemente lo hizo. ¿Por qué anda con ese libro ahí? ¿Por qué no me lo muestras en qué consiste ese libro? Perfecto. Profesor. Vamos, vamos. A propósito de... Vamos a hacer un poco de merchandising. Está muy bueno ese libro. Sí, no. Este libro es de una colección que sacamos en la Universidad de Alberto Hurtado junto con Editorial Weathers con mi amigo y colega Juan Cristóbal Peña. Gran periodista. Gran periodista Peña donde yo hice una selección este es el primer tomo de crónicas periodísticas chilenas. En este caso estaba desde el inicio de la prensa chilena hasta la guerra del Pacífico. Ya, perfecto. Y hay de todo tipo y hay varias de la guerra del Pacífico acá y son muy entretenidas. ¿Le parece que sigamos desmenuzando esa antología de la crónica periodística chilena de aquí en adelante y para entender también cómo se sigue hablando desde la crónica periodística un hecho tan importante como la guerra del Pacífico? Perfecto. Porque suena la campana. Mire, volvió. Ahí está, ahí está. Ahí está el talán. El tilín, tilín. Está buena la clase. Ajá. Porque fue una victoria pírrica entonces de los peruanos la... Sí, así es, así es. Perdieron ganando. Así es. Lo conversamos también en la próxima clase con el profesor Gonzalo Peralta. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Freddy. Nos vemos. Gracias por la sintonía entendiendo el presente pero sabiendo también el pasado. Es imposible proyectar un país a futuro si no conoces tu pasado. Por eso le agradecemos tanto estas charlas al profesor Gonzalo Peralta. Hasta la próxima. Chao. Chao.